Hola, yo soy Jamie Flores, directora de Coldwell Banker Flores en Metepec. Desde hace casi cinco años pertenezco a Coldwell Banker. Lo que más me gusta de Coldwell Banker es poder tener eventos donde tenemos mucha integración entre los directores y pues bueno, una capacitación que nos dan constantemente. Eso me encanta. El mayor reto que he tenido dentro de Coldwell Banker ha sido posicionarme dentro de las mejores oficinas. Mi mayor logro ha sido de esos cinco años poder estar en Podium en los últimos cuatro años dentro de los mejores lugares.